Mi nombre es Carmenza Zaratolaya, más conocida como Juana. Soy economista, egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozana y un posgrado sobre Gerencia y Liderazgo en Buenos Aires, Argentina. También estudié Teología, fue de las carreras que más me gustó. El estudio realizado en esta carrera fue fundamental para mi vida y para la formación espiritual de mis hijos. Cuando me refiero a mis hijos, hablo de Radamel Falcao, Melani Grecia y Michelle Andrea. Afortunadamente tuve la dicha de conocer a Dios y posteriormente realizar esta carrera que me dieron las bases para la formación de mis hijos. La vida, la carrera de mis hijos ha sido sustentada, edificada sobre la palabra de Dios y ha sido un motivo de alegría, de paz y de gozo en mi corazón. Venezuela y más exactamente las ciudades de San Cristóbal, Maturín y Puerto Ordaz fueron la base de los escenarios donde mi hijo empezó su carrera. El primer entrenador que Falcao tuvo en su vida se llama Larry, un señor dominicano. Yo tengo muchas anécdotas acerca de él porque el señor tenía una forma muy particular de caminar y Falcao iba detrás del señor remedándolo. Tenemos muy buenos recuerdos de esa primera participación en un campeonato Falcao porque ahí fue donde nosotros descubrimos que era un goleador nato. Ser alguien famoso, salir de Colombia, aportar al fútbol colombiano y a los niños cuando yo esté grande. La relación entre Radamel Falcao y yo fue muy estrecha porque nosotros permanecimos siempre los dos juntos dado que el padre era futbolista y vivía mucho tiempo concentrado en giras. A mí me tocó la tarea de llevarlo al colegio, acompañarlo sus primeros días en el jardín. Posteriormente cuando empezó a entrenar en diferentes equipos, yo era la persona que lo llevaba, lo acompañaba, lo esperaba. Yo era la guatera de él, después era la masajista, yo era quien le curaba las heridas. Entonces la relación fue muy estrecha y muy bonita. Nosotros siempre apoyamos y personalmente yo apoyo a mi hijo en todos sus partidos, al equipo, en oración, en irlo a saber cuando las posibilidades nos lo permiten. Pero yo nunca me pongo una camiseta, trato de pasar lo más desapercibida posible. Yo amo sobre todas las cosas a Dios, a mis hijos y en general tengo un sentimiento casi de dolor por la humanidad. Me defino como una mujer sencilla, como una mujer común y corriente. Me gusta la música moderna de la que escuchan mis hijas, tengo que escucharla. Y la música cristiana, por la paz, por el mensaje que lleva. Me corro todas las carreras que hay aquí en la temporada en Bogotá. Las corrí, todas las medias maratones en Argentina, he corrido las de Bogotá. No me pierdo desde que regresamos acá y no me pierdo una media maratón. El mensaje que yo le daría a todas las mujeres, madres o no madres, que están viendo este programa, este canal, que es el canal de nuestra ciudad, yo quiero invitarlas a que luchen por sus sueños y nunca en la vida se dejen pisotear. Ni como mujeres, ni como personas, ni como profesionales, como nada. Todo esto uno lo puede conseguir a través de la palabra de Dios. Y a mí el trabajo de madre se me ha facilitado tanto. Y yo creo que todo el mundo conoce quiénes son mis hijos y sobre todo quién he falcado. Esa ha sido la labor más linda que yo he realizado como mujer. Poder criar y educar a mis hijos de la mano de Dios, con los principios y los valores. Y me ha sido muy, pero muy fácil, muy sencillo.